B-Business Consulta rápida, 200 La comunidad es el resultado de la empatía ¡Wow! ¡Qué manera de decirlo! Y es que es muy cierto Te pones a analizar las cosas y dices Es que tiene muchísimo sentido La comunidad no anda buscando necesariamente Alguna duda en específico De con qué ingrediente puedo preparar esto O cómo resuelvo este problema que tengo En la casa de fontanería, etcétera, etcétera No, la comunidad realmente quiere decir Yo quiero saber sobre eso Yo quiero saber más de ti Yo quiero entender por lo que estás pasando Para ver si yo también podría hacerlo Eso es lo que está buscando la comunidad Y siendo muy honestos, creadores de contenido Que ofrezcan esa experiencia Esa experiencia de empatía para poder crear comunidad Creo que hay muy pocos No solamente en YouTube En todas las redes sociales Y volvemos al tema de que tienes que salir tú Exactamente Tú eres la clave para que esa comunidad se dé Porque cómo se va a generar la empatía Si tú no existes O sea, lo único que sabes son tus manitas Ahí hablando Y ese tipo No, necesitas salir tú La gente quiere conocerte más a ti Pero es que mi canal de YouTube es nada más Ok, Instagram, Twitter Dale la oportunidad a la gente Conocer más de ti Pero utiliza otras herramientas Para que puedas hacer eso Sin alterar lo que ya estás haciendo en YouTube O lo que estás haciendo en Facebook O lo que estás haciendo en otras plataformas Sé claro que hay maneras Porque la gente quiere saber más de la persona Que está del otro lado de la cámara Para que se dé esa empatía Y al darse esa empatía Se construye la comunidad Sí, y hemos dicho muchas veces en BeBusiness Es más poderosa una comunidad Que simplemente un grupo de personas Que busquen información en las redes sociales Suscríbete Comparte Y videos nuevos todos los días ¡Gracias!